Sofía es una niña que no ha dejado su alegría a pesar de estar atravesando un momento crucial en su vida. Junto a su madre luchan para que el capítulo que el destino les puso como prueba pueda ser superado. Bueno, mi niña tiene leucemia, LLA, pues está en tratamiento en Bucaramanga. El médico se la diagnosticó hace tres meses. Esto generó que la niña se viera acobijada por un tratamiento que produce gastos para la madre, quien no tiene los recursos para sostenerse en la ciudad de Bucaramanga, a donde la niña tiene que ser llevada para las sesiones de quimioterapia. Pues en estos momentos estamos necesitando recursos económicos porque mi hija tiene tratamiento en Bucaramanga y se nos dificulta mucho por los viajes y por lo de la alimentación y eso. Más que todo lo económico y pues ayuda a que la gente me quiera colaborar. Una oportunidad que tienen los socañeros para atenderle la mano a Sofía la tienen mañana sábado a partir de las 3 de la tarde en una actividad que se realizará en el Parque 29 de mayo. Pues a los socañeros que me ayuden y me colaboren para que mi hija pueda tener su tratamiento en Bucaramanga y que me colaboren. Para otras ayudas se pueden comunicar con el informativo TV San Jorge que hará llegar las donaciones a la madre de la menor, quien quiere retomar a su actividad escolar. Gracias a Dios yo me voy a recuperar para estudiar y voy a volver y ya no voy a tener que volver a irme y voy a tener que pasar las quimioterapias allá para volver aquí y estar con mi abuela, con mi hermana y con mi tía. Ante estos anhelos Sofía tiene solo una frase clemente para todos los socañeros. Y quiero que la gente de Ocaña me ayude.